Escucha oh Dios, mi confesión humilde Que da si levanta su voz y caece Y libre a ver, que te da si osudir Preservación 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 Señor, Señor Música Con mi luz, con el filtro de sol Y en tus caminos caminar Con mi luz, con el filtro de sol Pero no te ruego Lo vi, se vi olvido Es tu chavión Con mi luz, con el filtro de sol Y en tus caminos, en tus caminos 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 Y en tus caminos, en tus caminos, en tus caminos Y en tus caminos, en tus caminos, en tus caminos No necesito de ti 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 ¿Qué tal si cierras un momento en tus ojos y del Señor? Gracias. Gracias, Cristo. Levanta tu voz, vamos. Gracias, Cristo. 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 ¡Vamos! Sierva de Dios. ¡Sierva de Dios. Sierva de Dios, tylko capacity. ¡Sierva! Sin mal ayudar Sin mal ayudar Desde que el Espíritu Santo te abraza Ahí donde estás Siervo, sierva Desde que el Espíritu Santo te abraza Ahí donde estás Muchlanachi, muchlanichón Siganón, cochachucha Siervo, siervo Sibare, catunto Bastón, bastón Siganón, cochachucha Chay, chay de Dios Sibare, catunto Sin atar, sin atar, sin atar, llame papá Papá, papá El Espíritu Santo te está ministrando Ayúdeme esta semana Vamos, 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 vamos El Espíritu Santo te está ministrando Ayúdeme esta semana Vamos Eres la fuente que cambia Eres la fuente que transforma Eres la fuente Eres la fuente que quiere llenarte Eres la fuente que quiere llenarte, mi hermano Señorita, joven, hermano, hermana Eres la fuente que cambia Eres la fuente que cambia ¿Dónde se lava? Toda mi alma Él ha borrado mis pecados Oh, 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 oh Eres la fuente que cambia Eres la fuente que cambia Eres la fuente que cambia Para Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es ¡Vamos! Amado hermano, orá al Señor Y el Señor me ayudará Amada hermana, orá al Señor Y el Señor Te ayudará, te ayudará Te ayudará para seguir Te ayudará Señor Te ayudará para seguir Señor 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Señor 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 Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder ¡Tinadón! 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 ¡Más! Más, 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 más Más a mirar aquí Más a mirar aquí Más a mirar aquí Más Ahí está dates Ormán Ahí está Ahí está Iλα de la presencia de Dios ¡Viva la presencia de Dios! ¡Ahora! 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 ¡Viva la presencia de Dios! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No te quedes quieto, recíbalo! ¡Su presencia te llena! ¡Su presencia te llena! ¡Su presencia te llena! ¡Paz! 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 ¡Suscríbete! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Esto no es vergüenza, hermana! ¡Hermano! ¡Esto no es vergüenza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mucho mejor que tú la válida! ¡Quédame! 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 Amén La presencia del Señor está en este lugar hermanos y hermanas Para la presencia del Señor yo sé que Por casualidad Sino que es la presencia del Señor Y también Reconocer que sus favores Sus misericordias